Eh, de todo el tomate ¿Qué coño se pidió este hombre? A ver, otra vez Eh, de todo el tomate ¿Una hamburguesa crunch? Hermano, ¿sabes a qué me recuerda? A la misión esta de San Andreas Cuando el Big Smoke comienza a pedir comida Para matar tiempo y que les hicieran la redada One Coke Two burgers Three fries Four chicken tenders Es literalmente eso Si es que tengo hambre ¿Cómo que se dio cuenta? ¿Cómo no me lo va a comer todo? Yo me lo como todito Bueno, la comida pues ¿Es Linsan? ¡Ah, coño, es Linsan! No la había reconocido Es Linsan Sí, este vato es un dragón Yo he salido a comer con él Este vato es un auténtico dragón No para de tragar Es algo increíble Bueno No he dicho nada antes Cuando me turno red Say algo Y yo mezclo Estos clips me encantaron ¿Qué canción? Aquí vamos Estás bien rica, mami ¿Eh? Me encanta ese culo Cómo lo tienes bien paradote Haz bien rica, mami ¿Eh? Me encanta ese culo Cómo lo tienes bien paradote Haz bien rica, mami ¿Eh? Me encanta ese culo Cómo lo tienes bien paradote ¡Oh, yeah! ¡Ay, qué padre! ¡Ah, qué padre! ¡Pinche moro perdido! ¡Ay, Dios mío! Todavía merga ese monito ¡Qué malvados son los gatos! ¡Ay, señor! ¡Serrúcheme! Espérate, lo voy a hacer fuera de cámaras Espérate, que lo vais a escuchar ¿Ves? Esta sí Esta sí Ha sido súper desagradable ese clip Lo siento muchísimo Lo siento muchísimo Pero lo tenía que hacer A ver este clip A ver este clip Este Denme contexto Este es un caster De la LVP Supongo que será muy top ¿No? Será un caster top Es el de la LVP Ok, esto va a ser Ojo ¿Qué? ¿Quién? El caster del año Es para ¿Quién? 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 Él estaba nominado No creo, ¿no? No creo, ¿no? ¿Qué? Se lo dejo al calma El truco Viene ahora ¿Eh? ¡Pfff! 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 Por cierto Para los pesados del aceite ¿Vale? Este aceite Se recicla ¡Bepacito! ¿Alberto? ¡Bepacito! Yo lo intento Pero no es por verme Le pido Olo ¿Te mato? Niño de los cojones ¿Qué pedo con ese niño de mierda? ¡Pero le dio a propósito! Esta es Yuna No Luna Que le dije así todo el fin de semana De los SESL y nadie me dijo nada Entra en cortocircuito Yo lo intento Entonces, abren la puerta, le dan un putazo a su puerta Que eso ya de por si te enoja Cierra el... ¿Pero qué hace el puto niño? Está cerrando y la vuelve a abrir Y luego le hace cara como de Uy, pero ni siquiera pide perdón Oye, yo bajaría el vidrio Y si no lo hace el niño porque a lo mejor le faltan modales O personalidad Yo como padre bajaría el vidrio Y le pediría perdón a la persona del otro coche Te mato, niño de los cojones Qué rabia, eh Porque iba con la madre, porque le iba a decir De hijo de... Muy mal la madre, la madre sí que es una... Bueno, es que a lo mejor no se dio cuenta Puta para arriba, pero digo, no, la madre, pobrecita Están discutiendo Éramos listos, éramos listos Este es el viviendo en la calle Amigos, por favor, sigan la cuenta de este señor de TikTok Los clips que pone son maravillosos De mis cuentas favoritas de TikTok actualmente, eh Veo un TikTok de viviendo en la calle No le doy swipe ni de chiste Me lo veo de principio a fin Se estudia Este ya lo vi, por ejemplo, en TikTok Son dos personas que están peleando muy fuerte Me pagas una cerveza, dice Amigos, es que ¿saben qué es lo cabrón? Que así voy a ser de viejo Si alguno de aquí a lo mejor cree que no va a durar mucho tiempo viéndome Y no me va a ver de viejo Amigos, esto es lo más cercano a una imagen mía De viejo Señor en el teléfono peleando con otro señor Que a lo mejor conoce hace 40 años Es que literalmente voy a ser yo Me veo ahí Y voy a ser este además El calvo de lentes Es que lo tengo segurísimo El calvo de lentes que Si se dan cuenta Sigue peleando Pero es el menos clavado en la pelea Porque este a lo mejor es el que tiene esa razón Pero como este es el más terco Y se nota Como que sigue caminando Y le da igual Es que literalmente voy a ser este Feliz año, señores Igualmente No te jodas 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 Feliz año, señores Igualmente ¿Cómo pasan ¿Cómo pasan de ser unos viejos Que están en nada De agarrarse a putazos A volverse los típicos viejitos Buena onda que te saludan Pero Durán Se les quita el coraje Por aproximadamente Dos segundos Para proceder a seguir peleando Feliz año, señores Mira la risa de ambos Increíble En verdad Muy recomendado el TikTok de él Yo sé que ver directos Y además directos tan largos Como los que suele hacer él Son difíciles Creo que de hecho ni los sigo A ver Es que siempre es tan directo Pero en TikTok sube muchos clips Y es que además le pasan muchas cosas Le pasan un montón de cosas Y son muy divertidas Muy, muy divertidas Lo acabo de seguir en Twitch Porque no lo seguía ¿Qué pasó? A ver Le robaron el teléfono No mames Y para el metro Está diciendo Estoy en directo Amigos, nunca hagan lo que acaba de hacer esta chica Les robaron el teléfono Se los robaron Ya está Perseguir un ratero Por lo que veo No sé dónde sea esto Pero perseguir un ratero Es jugarte la vida Nada le cuesta a esa persona Darse la vuelta Bueno, nada le cuesta Sí le cuesta mucho Pero les vale verga Nada le cuesta Clavarte un cuchillo Darte un tiro O simplemente darte un puñetazo Primero está la vida Después las cosas materiales Es de Corea Pero esto pasó en Argentina Coño A la verga Madre Menos en Colombia Bueno, es que hay lugares donde no se puede O sea Yo peculiarmente Como me roben en Colombia En Argentina O en Washington No voy a seguir nunca un ratero Alguien que roba Créeme que también hay muchos que roban Que no les cuesta nada quitar una vida O sea Que no les cuesta nada Que piensan que no les cuesta nada Quitar una vida Ya, ya vi Whatsapp Tengo que ver eso bien Uh 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 A la verga No mames cabrón A mi eso si me da mucho miedo Yo jamás caminaría sobre un lago De estos congelados Jamás Me dan mucho miedo ¿A qué botón le das para que se te caiga todo el setup encima? ¿A qué botón le das para que literalmente todo se te caiga encima la verga? Mames A ver Pensé que era culpa del de atrás Pero no Es culpa de ella Que simplemente La bajó de más Y se le cayó la tapa ¿Dijo te ayudo? Parece que dijera te ayudo, ¿no? Hola Hola Oh 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 my goodness Oh You wanna see my Que increíble Ojalá le dé a pasar eso a mi Se cae Se cae 100% Se cae o se le cae algo Se le cae el teclado Oh my god Holy shit What do you mean? I think it looks pretty good Someone gets skating here Skate Four Five Oh five El tuyo está peor No No, pero tampoco está muy limpio La verdad Es que el teclado se ensucia muy rápido Es algo muy cansado Muéstralo Ni de pedo Podría estar mucho más limpio No está al estado de esta chica Pero podría estar más limpio Four Four Three Three Two Two One One Down Hasta como que el sonido Como que movió la cámara Vean Se dan cuenta Hasta retumbó todo el pedo Y no es porque él se agache No Mira la cámara retumbas con el globo Oh my Fuck Mami Este es Chumli, ¿no? No Bruce Lee Bruce Lee Joey 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 Wow Ok Go get Joey Oye, tremendas patadas de ese cabrón, ¿eh? No entiendo la mecánica de este lugar Pero la gente va a tomar cervezas Hay chicas en ropa de deporte Y hay una máquina de pesas ¿De qué consiste esto? ¿Qué c***o? Porque siento que ese lugar huele a axila Pero muy fuerte además No en plan Ay, huele tantito a axila No Apesta Gie de axila Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Y ellas Ellas son las que más huelen De todo Los otros huelen a licor Drunk Y Drunk Chuc